Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar No pasa el tiempo, no puedo mirar Ya no tengo su vida, para astillar No pasa el tiempo, no puedo mirar No sé, no sé por qué, no sé por qué Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar Me doy de aquí, me doy de acá, con esta audición de bailar ¡Gracias!